El balance para nosotros fue positivo, hasta ahora no tenemos reclamos que no se pudieron, o sea, algún reclamo que no pudimos controlar o ver con los vecinos de la ciudad. Ha mejorado notablemente, vemos que las calles, tanto San Martín como 25, sin el transporte público, digamos, de pasajeros, tiene otra dinámica vehicular y ha mejorado la cantidad, digamos, de embotellamiento, de accidentes que había anteriormente, ya que tanto 25 como San Martín tienen muchos comercios y también hay escuelas en horarios picos, 5 de la tarde o 12 del mediodía, cuando hay recambio, que era bastante tedioso poder circular por la ciudad con el transporte urbano en la misma calle, aunque sea en diferentes carriles. Este año estamos trabajando, bueno, en realidad ya en las últimas dos manzanas que quedan de la segunda etapa de Barrio Norte, esta obra beneficia en esta segunda etapa 106 familias, la primera etapa fueron 65 familias beneficiadas, esa obra se finalizó en el 2017 y bueno, con esto descubriríamos todo lo que es la necesidad de la red de gas en el Barrio Norte. Esperamos que en un mes más poder finalizar por lo menos todo lo que es el tendido de la cañería y bueno, después quedará hacer todas las pruebas y los empalmes. Esto sería lo más importante, finalizar el mes de febrero con la red de gas en Barrio Norte y poder hacer un tramo que nos queda pendiente en Barrio Vinta y después nos quedan proyectos más cortos, más chicos. No te podría decir en porcentaje respecto de la ciudad, pero de lo que nosotros teníamos proyectado al inicio de la gestión, estamos cumpliendo con la totalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!